Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldirna.com y en este tutorial quiero enseñarte cómo poner un enlace en tu perfil o en tu biografía de Instagram. Si bien actualmente hace unas semanas ahora puedes incluir hashtags y etiquetar otra página de Instagram en tu perfil, solo hay un espacio donde tú puedes pegar un enlace, ¿ok? Un enlace como este. Como en Instagram solamente nos deja poner un solo enlace, yo tengo una aplicación que se llama Linktree. Esta aplicación, vamos a darle clic para que veas, los envía a una opción donde les da varios enlaces, ¿ok? Por ejemplo, los envío al grupo de Facebook, a mis recursos gratis o hablamos, ¿ok? Bueno, si tú quieres utilizar esa, te voy a dejar el enlace debajo de este video, cómo usar Linktree para crear múltiples enlaces en tu biografía de Instagram. Te enseño paso a paso cómo crear esta cuenta en Linktree y poder crear esos enlaces, ¿ok? De esa manera en Instagram vas a poder tener un enlace, pero que al abrirlo les va a dar varias opciones a tus seguidores. Ahora bien, ¿cómo pegamos enlaces? ¿Ok? Puedes pegar cualquier enlace. Muchos de los que me escriben por WhatsApp quieren pegar el enlace personalizado de WhatsApp en su biografía de Instagram. Entonces, vamos a entrar aquí a editar el perfil, ¿ok? Y aquí en la parte donde dice website o sitio web es donde tienes que pegar tu enlace. No necesitas tener un sitio web. Cualquier enlace lo puedes pegar aquí. Ahora, si tú estás pegando el de WhatsApp, ¿ok? Yo te recomiendo, recuerda que es muy largo cuando tú lo creas, es algo así. Si tú lo pegas aquí se va a ver muy feo, se va a ver recortado, no se va a ver completo, ¿ok? Aquí en mi tutorial, en mi artículo, te doy una herramienta que se llama Bitly. Tú le das clic, creas tu enlace, ¿ok? Creas tu enlace y solamente tienes que venir aquí y pegar tu enlace. Aquí le das clic en crear, pegas tu enlace. Vamos a hacer la prueba con este. Simplemente entras a Bitly, pegas tu enlace, le das clic en crear y te va a crear uno más cortito. Ok, de este tamaño va a quedar, no va a quedar tan largo como este, ¿ok? Así es que recuerda, por favor, te vas hasta abajo y aquí dice aplicación Bitly, le das clic, pegas ese enlace personalizado de WhatsApp, lo acortas y después vienes aquí a tu perfil de Instagram y aquí donde dice website o sitio web, lo pegas, ¿ok? Recuerda, no lo puedes pegar aquí en la biografía, porque si lo pegas aquí, cualquier enlace no te va a funcionar. Cuando las personas le den clic, no los va a llevar a ningún lado. Entonces, todos los enlaces, ¿ok? Que quieras pegar, los vas a pegar aquí donde dice website o sitio web. Solo un enlace puedes pegar. Yo por eso te recomiendo utilizar esta aplicación que se llama Linktree, ¿ok? Te va a permitir crear algo así como este. Puedes tener, no sé, los enlaces que tú quieres, dirigirlos a donde tú quieras, ¿ok? De esa manera, con un solo clic, les vas a poder ofrecer varias opciones como enviarlos a tu tienda, como que descargue, no sé, tu guía gratuita, que te envíe un WhatsApp o que te llame por teléfono. Tú decides, ¿ok? Bueno, espero que te haya ayudado. Nos vemos en el próximo tutorial.